Cuando decidí hacerlo pensé que las cosas estaban mal, pero después de oír al presidente de Ecopetrol y al ministro concluyo que están peor, porque se pierden 800 mil millones de pesos y no se les mueve ni una hebra de su cabello, ni hay nada que mirar en Ecopetrol, ni si alguien se equivocó, todo está perfecto. O sea, la contraparte, los banqueros acertaron en lo que podía pasar, ellos se equivocaron, pero no hay nada que mirar. Yo lamento ese estilo y le digo, ministro, que la soberbia no es buena consejera, no es buena consejera, yo pienso que por lo menos deberían tener la modestia de decir, bueno, vamos a mirar, a ver, de pronto, alguna cosa pasó, pero bueno. Cada quien es dueño de su propio estilo y es dueño también de lo que dice. Yo quiero redondear algunas cosas o ratificarlas. Aquí se perdió una plata, o se malbarató, o se malgastó, o se equivocaron en hacer lo que hicieron con ella, lo que sea, pero se perdió una plata. O sea, si esta operación no se hubiera hecho, si estas dos operaciones no se hubieran hecho, había habido 800 mil millones de pesos más para repartir entre los accionistas de Ecopetrol. De eso le habían tocado 90 y tantos mil millones de pesos más a los accionistas privados, que creo que no es una suma despreciable, y el Estado tendría, digamos, 700 mil millones de pesos más para ponerlos en números redondos. O sea, la plata se perdió. Esa es la primera cosa que tiene que quedar clara. Ahora, que digan que no sé qué, bueno, pueden decir lo que quieran, pero que se perdió, se perdió. Sin estas operaciones, la distribución de regalías había sido 15 y medio billones de pesos, pues, de regalías no, de utilidades, había sido 15 y medio billones de pesos más 800 mil. Y en los últimos 5, 6, 7 años, habría sido otros 400 mil millones de pesos más que se perdieron también. Eso tiene que quedar claro. Y no, nadie me ha, digamos, refutado esto que yo estoy afirmando aquí. Bueno, la primera cosa que quiero que quede clara. La segunda, tanto el ministro como el presidente de Ecopetrol se cansaron de decir que lo que sucedió fue inesperado, que esto no se había presentado históricamente, que nadie lo podía pensar. El ministro se atrevió a decir que era como que si el whisky corriente se volviera a precios de sello azul, impensable, y eso sin duda sería impensable, ¿cierto? Un cisne negro, que es como se suelen explicar las cosas extrañas. Entonces, eso, yo en eso estoy de acuerdo, es que ese es el problema con la especulación, es que nadie sabe lo que va a pasar. En fenómenos especulativos, y ese es mi primer argumento, ese es el problema. Entonces, yo tengo serias reservas con que los funcionarios públicos del Estado colombiano, que no arriesgan un peso de su bolsillo en estas operaciones, se puedan dar el gusto de apostar como en una ruleta con la plata de los colombianos. Que eso lo hagan los privados, los privados sabrán, bueno, yo espero que los que gastan la plata de los privados les pregunten, en este caso no les preguntan tampoco. Pero bueno, finalmente si alguien adinerado se quiere ir a Las Vegas y jugarse 100 millones de pesos a la ruleta, está en todo su derecho. Pero yo me pregunto, ¿y por qué los funcionarios públicos hacen eso con la plata del Estado? Este es un debate de fondo, debate de fondo. No es cierto que Pemex juegue coberturas estratégicas, no es cierto. Es que lo que yo leí aquí, lo leí de los estados financieros de Pemex. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Yo no sé de dónde sacan el cuadrito. Pero dicen, dicen los, dicen los estados financieros consolidados del 2010 de Pemex, dice, no efectura coberturas estratégicas de largo plazo. Eso es lo que estamos discutiendo aquí. Bueno, pero eso de todos modos es un caso menor. Supongamos que sí. Lo que pasa es que no me gusta que se me refute lo que yo estoy dando con todas las pruebas. Pero si Pemex jugara, pues pienso que Pemex estaría equivocándose también. En la imagen de los seguros de vida yo acepté, o de los seguros, puede tener cierta lógica, pero también usted se equivoca en eso, ministro. No es cierto. Porque es que en los seguros de vida, para poner un ejemplo, usted apuesta con una variable que está sabida, y es que usted algún día se tiene que morir. Y usted no le apuesta ni a la fecha en que se muere, ni le apuesta a la enfermedad que lo mata. En este caso, el PUT, que es apenas uno de los instrumentos, el más barato, 100 millones de dólares, Ecopetrol le apostó a 80 dólares. Entonces, si se caía de 80 dólares, Ecopetrol ganaba. Si no se caía de 80 dólares, estoy dando números redondos, Ecopetrol perdía. Entonces, no es lo mismo que un seguro de vida. No es lo mismo, me excusa. Ahora, la imagen puede servirle, pero no es lo mismo. Pero además le voy a ir más a fondo, y cuando quiera hacemos este debate. Todo el sistema de aseguramiento es un sistema especulativo, calculado para que ganen los aseguradores, como masa en general, y pierdan los asegurados. O si no, no existirían compañías de seguros. Si la norma fuera que no ganaran las compañías de seguros, pues no existirían. La existencia, su existencia es la prueba de que por norma pierden los asegurados, digo yo, en su conjunto, ¿sí? Y ganan las compañías aseguradoras. ¿Habrá algún asegurado que gana? ¿Qué es lo que sucede en los seguros de vida? Que están calculados para que el tiempo de cotización compense, para que los que se retiran y no llegan a la hora de la muerte también dejen su platica y todo eso, porque si no, por supuesto, no existirían seguros de vida, porque yo no creo que ninguna aseguradora tenga un ánimo filantrópico. Luego, el fenómeno sigue estando allí. Y el problema que yo estoy planteando sigue estando allí. Pero yo dije, a la mitad de mi intervención, más que discutir o no si esto es especulación o no, que ustedes ya me lo han reconocido, es especulación. Aquí nadie sabe qué es lo que va a pasar. Nadie sabe. Sin embargo, en los juegos de azar y en la especulación, cuenta saber o no saber. Todo el mundo sabe que en el pócar definen dos cosas. La carta que entra, o las cartas que entran, que es fruto del azar, ¿cierto?, de lo que no se sabe, de la especulación, digo yo, pero también cuenta la habilidad, ¿cierto? Ellos saben contar cartas, saben cuando juegan, no juegan, saben cañar, bueno, una serie de cosas que es de la sabiduría del apostador. Aquí hay una cosa que está clara, y es que los apostadores de Ecopetrol saben menos de este negocio que los apostadores del otro lado. Ese es un hecho cierto. Ahora, ¿a usted le parece que son muy buenos? Bueno, ¿cierto? Yo entiendo que ustedes se sientan tocados personalmente porque ustedes son los jefes de todo eso, ¿sí? Pero que son buenos, no son buenos, son mejores los otros. ¿Cómo no van a ser mejores los otros, senador Sierra, ¿cierto?, si de siete veces que ha apostado Ecopetrol en esto ha perdido seis. Y eso no es un asunto de menor cuantía. ¿Que no se sabía qué iba a pasar este año? Bueno, los otros sí sabían, porque los otros apostaron a que no se caía de 80 dólares y ganaron. Y apostaron a que la franja esa de precios, el diferencial entre el WTI y el Maya, no iba a ser la que ustedes decían que sí iba a ser, y en eso consistió la apuesta, y ellos ganaron y ustedes perdieron, punto, la nación perdió. O sea, que ellos sí sabían más. Entonces, no me diga que no tienen que mirar, aun cuando sea un cursito, ministro, hay que darle pues a quienes están haciendo estas cosas. Pero además es lamentable, yo lo dije aquí, quiero repetir un solo aspecto, los dos dijeron hasta la fatiga, que es que la situación histórica, la historia, la historia, la historia del WTI, resulta que el primer punto del manual de lo que usted no debía hacer en operaciones de cobertura, el primer punto del manual, yo lo leí aquí, pueden buscarlo, ¿cierto? Escrito por el profesor René Chultz, del 2009, en la revista de Harvard, de los negocios de Harvard, Harvard Business Review. Seis maneras en que las compañías administran mal sus riesgos. El primer punto es basarse en datos históricos. El primero. Y a ustedes les parece una genialidad decir que es que la historia nunca había pasado, es que ese es el problema con el juego, nunca había pasado, pero pasa. Ese es el problema con el azar, que en el azar pueden pasar las cosas, el doble cero que se supone que no caen las ruletas, también cae, ¿cierto? Ese es el punto, y eso es lo que ustedes no se dieron cuenta. Los otros... Perdón, senador Rebledo, hay una interpelación de la senadora Daira, si usted lo tiene bien. Hace una pregunta al presidente de Ecopetrol. Tiene la palabra. ¿Cuál es el actual endeudamiento de la empresa Ecopetrol? El endeudamiento financiero, senadora, son seis billones de pesos. O sea, que corresponde, digamos, en números de... Billones de pesos. Seis billones, que corresponde alrededor de unos 2.800 millones de dólares como endeudamiento financiero, financiero, para un total de activos que está por encima de los 90 billones. O sea, que tenemos un endeudamiento que es inferior al 7%. Financiero, financiero. Para retomar el hilo, empiezo por decir esto, no se refineran a otra cosa que es muy grave. Es que ustedes usaron como contrapartes gente que no cumplía los requisitos de la empresa para las contrapartes. Eso lo digo y lo repito. O sea, tendrían que tener contrapartes calificadas por encima de AMAS y no las tenían. No jugaron con ellas. Y eso me parece grave. Me parece también muy grave que hayan superado lo que estaba decidido arriesgar. Ese es otro error garrafal, señor ministro, usted lo sabe. Yo repito, la soberbia no es buena consejera. ¿Cómo así que juegan con contrapartes que no cumplen las normas de Ecopetrol y eso no importa? No le merece ningún comentario. Esas son cosas que están planteadas en este debate. O cómo así que superan lo que podían perder. Esta es una cosa que está también en este manual que les acabo de leer y en todos. Usted tiene que definir cuándo va a perder y perdieron cuatro veces lo que habían autorizado perder. Senador Mora. Estas son cosas que están pasando. Lo del Cushing me lo van a despachar como si nada, yo lo lamento, pero si hay una cosa pedrera, obvia de ver, es esa. Porque yo puedo entender que uno no sabe si está en una guerra mundial o no, o un terremoto, un volcán, bueno, ¿cierto? Pero que ahí se iba a atorar la producción del WTI lo veía cualquiera. Es más, los mismos informes de Ecopetrol dicen que desde el 2010 se sabía que eso iba a pasar y pasó. Y ustedes apostaron como si eso no fuera a pasar. Y eso tampoco importa, señor ministro. O sea, una cosa tan protuberante como esa, no importa que no la vean los técnicos que están definiendo eso, no importa que no la vea el presidente de Ecopetrol, no, es que aquí hay demasiada plata en juego. Y eso no se puede despachar con dogmatismos, que es que la vida es así, es que yo tengo que correr riesgos y corro riesgos, ¿cierto? Y si pierdo, pues no importa. ¿Y si gano, qué? Si hubieran ganado, estarían diciendo ganamos. Sabemos apostar, subimos, supimos hacer la cobertura, no sé cuánta plata le salvamos al país. No es cierto que los swap estén cubriendo físicos. No es cierto, el PUT sí, pero el swap no. Y la prueba de que no los cubre es que se dispararon las utilidades por la vía de los precios de los crudos pesados mientras estaba perdiendo plata en el swap. Porque no es lo mismo, señor presidente de Ecopetrol, y usted lo sabe. Esa es la diferencia entre el PUT y el swap. El PUT cubre físicos y el swap no cubre físicos. O sea, los cubre de una manera absurda. Y es que usted puede terminar perdiendo en el físico y en el swap, o puede perder en el uno y ganar en el otro, o puede ganar en los dos. Porque no están conectados, no son barriles de petróleo lo que se está protegiendo. Y eso fue lo que les sucedió, que perdieron hasta la camisa en el swap y ganaron el físico de los crudos pesados. No supieron retirarse. No me diga, ministro, que no importa esta discusión. De mi argumento, refútenme lo que yo estoy diciendo. Pero sabían desde febrero, oficialmente establecido en Ecopetrol, que no les funcionaba la apuesta del swap y la modificaron en septiembre. Y usted me dice que eso no importa, ministro. No, lo lamento. Usted no puede actuar así de esa manera por dogmatismos. Se sabía, se sabía a ciencia cierta desde febrero que esa estrategia estaba fracasada porque el crudo se había reemplazado en la zona de Cuchín. Y se debía saber desde noviembre y desde octubre que eso iba a pasar. Cualquier despistado entraba a internet, ponía Cuchín y le salía eso. Pero bueno, en febrero ya ustedes dijeron que les estaba pasando y no movieron un dedo para retirarse. Y eso tampoco importa, ministro. O sea, los funcionarios del doctor Gutiérrez y el doctor Gutiérrez tienen la razón como sea. Como Jalisco, nunca pierden y cuando pierden arrebatan. No, tampoco. Estamos hablando de demasiada plata embolatada en este asunto para que las cosas se traten de esa manera. Tienen la mayoría del Congreso, están absueltos de antemano. Aquí con Hugo Serrano decíamos que se debía poner en una piedra grande ya la absolución de todos los ministros para todos los debates. Por anticipado, ponerla desde el año 2012 y dejarla ahí hasta el año 2020. Pero no tienen la razón. Y entonces yo termino ratificándome en todo lo que dije. No me han refutado una palabra de lo que dije. Y pidiéndole a la Contraloría General de la República que mire esto. Pero además yo le hago un llamado a la Contralora. Esto hay que mirarlo no solo por la vía de la legalidad sino por la vía de la conveniencia. Porque es que este país se ha estado llenando de cosas que son legales y son absolutamente indebidas porque no hay auditoría de nada. Porque a las juntas directivas de las empresas y a los socios de las empresas los tratan como trataron a los 17 mil de Copetrol en la junta pasada. ¿Por qué no puso el tema, ministro? ¿Por qué no les explicó? Si ustedes tienen tanta razón ¿por qué les dijo no, aquí hay un senador que se volvió loco que dice que se perdió los 800 mil millones de pesos y yo les voy a explicar cómo no se perdieron? ¿Pero evadir el tema? Lo que pasa es que ustedes se benefician de que aquí el Estado no vigila y en la Bolsa de Valores en Colombia nadie vigila. Esa es la otra triste realidad de esta historia. Pero ojo, ustedes están saliendo a los mercados internacionales. Allá de pronto se vigilan. Sin importar que digan las leyes porque es que parte de las discusiones de estos negocios especulativos es que las leyes están montadas para que todo se pueda hacer y no pase nada. Y rara vez aparece pues alguien como el Polo Democrático Alternativo o el senador Juan Enrique Robledo que le gasta seis meses estudiando este asunto a ver qué fue lo que pasó y que no acepta criterios de autoridad. Ese cuento de que el ministro absuelve porque yo soy el ministro y queda absuelto todo el mundo a mí con ese cuento no me viene. Ministro, a usted le toca darme argumentos de detalle en mis debates y los evadió todos. Y no se puede despachar no, que es que es un debate muy interesante para que la gente, no, estos no son ejercicios académicos. Aquí estamos hablando de plata de los colombianos que se está perdiendo y los colombianos tenemos el derecho a exigirle a quienes gobiernan en Colombia a que cuiden los centavos de los colombianos y que cuando se pierden ochocientos mil millones de pesos algo se diga. Ochocientos mil millones de pesos. Los agroingresos seguro es una bicoca al lado de esto. Les regalo los cien millones de dólares del PUD si quieren y el resto y el resto como se justifica y el ministro de Hacienda no viene. Es el representante del 90% de las acciones en la Junta Directiva y no viene. Su señora esposa es parte de uno de los grupos económicos ganadores de estos del JP Morgan y eso no importa. bastante mal gobernados de este país y esto no lo van a arreglar regalando cien mil casas como piensa el presidente Santos que va a arreglar este tipo de puertos. Muchas gracias señor presidente. A ustedes senador Robledo. Quiero un saludo. Gracias. Gracias.